Llego a mis 36, orgulloso, feliz, yo creo que me siento mejor que nunca, estoy como muy claro de todo lo que tengo en mi vida, una tranquilidad, una estabilidad absoluta, también pues me siento feliz que a donde mire, pues tengo amor, tengo felicidad, mi familia está bien, además va a ser un disco que hice, que es el más personal de todos, todas las canciones son de mi autoría, tú sabes que siempre he sido como muy discreto en mi vida y siempre he dicho que todo lo que quieran saber de mí va a estar en mis canciones, porque es cierto.